Hay que mirar Pequeña Victoria, y esto te lo digo después de haber visto el primer capítulo recién, porque es increíble. Realmente habla del amor para emocionarse, para divertirse y para preguntarse un montón de cosas hoy. Tiene los ingredientes atractivos típicos de la tira, el romance, tiene la comedia, tiene la profundidad también. Está bueno que aparezca una ficción que no solamente te brinde la posibilidad de reírte, de divertirte, además conectarte con lo más esencial del ser humano que son las emociones, el amor. Pequeña Victoria es una historia contada con dulzura, con respeto y con mucho amor. Sinceramente y honestamente emociona. Fuerte, emocionante. Y tiene mensajes importantes, que es tan bueno que se escuchen y que se acepten. Gracias. ¡Gracias!